Tenemos que analizar qué es lo que puede venir, ya obviamente si se ha determinado la salida de algún jugador no es para bajar planillas, sino para reforzar el plantel, entonces hay que ver qué es lo que podría venir y esa es una coordinación permanente con el técnico. Sobre el ayuntamiento, presidente, ¿preferiría usted cerrarla de local, acá en casa? Sería lo ideal, pero bueno, son situaciones que en este momento no están en nuestro control, son temas que nos van a definir los rivales que tenemos, que por un problema en Curitiba, que es en Brasil, se han generado estos dos partidos que todavía van a definir el grupo. Presidente, ¿para cuándo está pactada la fecha de inicio de trabajos con el técnico Rescalo? A partir del 15 de junio ya tenemos que tener todo listo. Presidente, decía que se había reunido anteriormente con Rescalo, ¿le ha pedido algunas posiciones en particular, más allá de los nombres que puedan trascender? Estamos trabajando en ello, hemos visto algunas posiciones y bueno, hay que trabajar en ello, es una coordinación con el cuerpo técnico permanente. Hay que ver, hay que analizar ese tema, como te digo, es un tema de coordinación con el cuerpo técnico que lo vamos a trabajar de forma seria y oportunamente lo haremos conocer. Sobre Michael Ortega, presidente, si bien tiene un contrato, siempre ha sido un jugador que tiene bastantes ofertas, ¿se habló de la vereda del frente que les gustaría tener a un jugador como él? ¿Cómo es su cláusula de salida o cómo se está hablando con él? Bueno, si la vereda del frente lo quiere, hay una cláusula de decisión, es cuestión de sentarse a conversar, no hay otra cosa, ¿no? Porque Stronger no va a amasar a nadie contra la voluntad, Stronger es una institución seria y vamos a ir de esa manera. ¿Osted te espera por el jugador? No, no, nada oficial, todos son trascendidos. Tenemos muchos jugadores del Stronger que han pasado allá, o sea, no sé si nosotros queremos jugadores desde la vereda del frente o ellos siguen queriendo jugadores nuestros, ya son bastantes los que tenemos, seguramente en el afán de ganarnos, siempre se llevan nuestros jugadores. Ahora, presidente, decían que son el mejor equipo del país, pero acá en Copa Libertadores se va a ver realmente la premisa de los equipos, ¿no? Sobre todo de Stronger. Sí, todos estamos en ello, trabajando para ello, Stronger no está menos y estamos viendo con mucho optimismo continuar este torneo internacional que es tan importante sin descuidar el torneo nacional que también nos interesa de Sobremane. Si ya no tengo celular, porque la memoria se terminó, pero no importa, vamos a trabajar.